La Biblia Lo que pasó con el camión mío es lo siguiente, a uno de los choferes mío lo paran hace como 15 días frente a Antonio Ochoa y lo detienen porque no pueden transitar camiones en Santiago. Entonces le dicen que la multa son 30 mil pesos. Cuando procedemos que vamos al ayuntamiento a ver en cuánto se pueden dejar la multa, dicen que van a dejar la multa en 10 mil pesos. Después cuando vamos a pagar los 10 mil dicen que no, que ya son 30 mil. Ahí nos ponen de relajo durante 15 días. Después otra vez volvemos hoy en la mañana, a las 10 de la mañana y dicen que sí, que nos van a dejar de camión la multa en los 10 mil pesos. ¿Pero pagan la multa? Sí, mírela aquí. Cuando pagamos la multa, desde las 10 de la mañana, vuelta y vuelta, y no aparece quien firme, las impresoras están dañadas, un mal momento pasamos bien, pagamos. Cuando venimos a tránsito, aquí a transportación, a buscar el camión. ¿Se lo entrega en su camión? Entonces, cuando nos llevan atrás para entregarnos el camión, el camión le han robado las dos baterías, le han robado todo el gasol, y lo más importante, le han robado toda la cablería que va directamente a la batería. Entonces, ¿cuál es el problema? Es un camión moderno, que tiene computadora, donde no se le puede poner un cablecito con un cabezote, que es lo que tal vez ellos pretenden hacer. Entonces, yo le digo que por favor me lleven donde el director, para yo hablar con el director y explicarle el problema de lo que ha pasado, y me llevan donde el director, y antes de dejarme entrar a su oficina, el seguridad le plantea lo que pasó, y lo que hizo fue que me mandó a sacar para afuera. Entre cuatro, seguridad normal, vinieron y me dijeron, joven, tiene que salir. Y yo le dije, pero ¿por qué tengo que salir? Si ya me van a entregar el camión y hay un problema, yo debo de hablar con el director. No, usted tiene que salir y esperarnos afuera, y mire dónde nos sacaron esos lazos aquí afuera. Aquí tenemos tres horas ya esperando. Esperando que el director te dé una respuesta. Esperando respuesta del director, ellos lo que dicen es que ellos resuelven, pero ¿cómo lo resuelven? Es el tiempo que ya tenemos. Y los cables, no es como ellos quieren, ponérmelo dos cablecitos a prenderme el camión, así no es. Yo quiero recibir mi camión intacto como yo lo entregué. ¿Pero decir que es un abuso de parte de la caidía? Claro que sí, es un abuso de parte de AVE. Y yo incluso voté por AVE Martínez, incluso voté por AVE Martínez, me siento ahora mismo indignado, me siento que me han atropellado. Es un abuso lo que AVE está cometiendo en esta ciudad de Santiago. No, 30 mil pesos de multa, ¿cuándo eso se ha visto? Claro está, la ciudad se va a arreglar, la ciudad la está arreglando, es muy bonita. Pero así, de esa manera, tan drástica, con una multa de 30 mil pesos, no es necesario. ¿Y el entregante del camión, qué tú vas a hacer? Bueno, si no entregarme el camión como yo lo entregué, como ellos lo recibieron en perfecto estado, con su batería nueva y una cantidad razonable de gasol, yo me voy a ir a los tribunales y voy a poner un abogado, eso es lo que yo voy a hacer. ¿A que va a querellar? Claro que me voy a querellar. ¿El nombre es tuyo? Richard Belial. ¿Cómo se llama la compañía?